¡Suscríbete al canal! ¡Y animadense! El aire me apagó la vela Para mí siempre es de noche ¡Válgame la magdalena! ¡A mi bailes castañueles! ¡Leyes el baile primero! ¡A mi bailes castañueles! ¡Que yo iba del pandero! ¡Lay, lai, lai! ¡Lay, lai, lai, lai! Lai, 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 lai. Los maqueiros vanse, vanse, les vaqueines lloran, lloran. Ay, que mi pobre del alma, con que voy a dormir ahora. En el baile la encontré, ella no me vicio nada pero yo la saludé, no, no me vicio nada, 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 no, no me vicio nada y yo me enseñé a Dios. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte así, si el perro de tu padre sal, sal a morderme así, si el perro de tu padre sal, sal a morderme a mí? Una vez dijiste que sí, una vez dijiste que no, que el demonio que te entienda a ti, que no puedo entender que no. Una vez dijiste que no, que el demonio que te entienda a ti, que no te entienda a ti, que no te entienda a ti. ¡Ve al Cristo y enamoreme! ¡Ve al Cristo y enamoreme! ¡Ve al Cristo y enamoreme! ¡Va la llave enamorada! Desde que te vi aquel día, morena mía, no te puedo olvidar, para la llave enamorada. Que lleves en esa salla, que cantúo en un edad, llevo ronces y claveres, para el Cristo de cantar. Con esa cara, morena y los labios de coral, sois un ramín de claveres, desdelle de este lugar. Soy subramín de clave, desmenes de este lugar.